Hola chicas, miren, voy a preparar un espagueti. Voy a echarle de este y voy a ponerle de este. Ahorita yo lo que pongo, pongo agua a hervir y le echo ajo y le puse hojitas de laurel al agua para ponerlo a cocer. Aquí ya lo puse a cocer, miren. Vamos a que se coza poquito, no te dejas lo desbaratar. Porque miren. Pero no lo laven, ya nomás escurran el agua para que les quede el sabor al ajo y al laurel. Para que les salga bien rico. Y ya les estoy poniendo los ingredientes. Es ajo en polvo. Le voy a poner poquita cúrcuma al gusto. Cebolla molida. Y pimienta. Es lo que lleva aquí y sale. Ya le puse. También le voy a poner poquito aceite. Eso es muy poquito. Un poquitito nada más. Y le puse cerveza aquí. Esto es al gusto. Se sazonan así. También le puse chilito poquito. Aquí está. Es de este. No mucho porque si no se va a hacer picoso. Y así vamos a. Ya tengo medesta aquí. Luego aquí lo vamos a cocinar. Los camarones. Es una libra de camarones. Y una pechuga de pollo. Entonces se bate bien con aceitito. Ya tiene todo. Sale y todo. Porque ya vamos hacia el espagueti. Tengo arroz blanco. Y aquí está la espagueti. Y aquí está la espagueti. Vamos a preparar los camarones. Pues miren. Ya tengo el pollo. Y los camarones aquí en mi cacerola. Esto los doro así con poquito. No aceite. Nada más esprayo. No cacerola. Aquí ya tengo. Voy a poner estos jitomates chiquitos. Voy a ponerle espárramos. Le vamos a poner queso. Y pimienta. Ajo. Y sal. Vamos a. Vamos a. A ponerle. Aquí ya tenemos los jitomates. Vamos a ponerle. Queso. Queso Pamela. Este queso lo vamos a poner un paquetito. Lo voy a poner en medio de aquí. Va los espárramos. Estos al gusto. Si ustedes gustan. Y si no. Pues no le. No le ponen. Yo sí. Porque mi hija. Mi hija. Si lo quiere. Aquí vamos así. Así. Le vamos a. Vamos a ponerle aceite. Este se quede olivo. Esto es. Nada más para que no se peguen. No mucho. Poquito. Vamos a ponerle sal. No mucha. Porque ya. Ya los. Los demás se tienen. Ok. Aquí vamos a ponerle pimienta. Aquí le van a poner este. Pimienta. Yo le ponen al gusto. ¿Me entiendes? Así. Pimienta. O sea. Es al gusto. ¿Me entiendes? Este es cebolla molido. Este es ajo molido. También al gusto. Este no se puede medir. Como a ustedes les guste. ¿Me entiendes? Y ahora sí. Lo vamos a meter así. Lo vamos a meter a este. Al horno. Dos cincuenta le puse ahorita. Vamos a meterlo. Ya no. Ya no le vamos a echar más. Vamos a meterlo al horno. Miren. Aquí tengo el queso. Los esparragomos. Y el tomate. Vamos a dejarlo. Y voy a moler crema. Y le voy a poner pimienta. Un poquitito. Para echarse la da. Está la crema ahí. Tengo los camarones aquí. Vamos a poner lo que pedimos acá. Miren. Estamos tomates. Ahorita hice pan. También lo voy a poner a cocer. Pan con ajo. Y ahora para. Voy a poner a cocer. Miren. Aquí ya le echa la crema. Los camarones y el pollito. Vamos a esperar. Aquí tengo el pan. Lo voy a meter a cocer. Vamos a sacar esto. Voy a ponerle pan. Es mi pan con. Puse mantequilla arriba. Ajá. Este es perejil. Es el que le puse arriba con mantequilla. Vamos a sacar esto. Vamos a meterlo. Le voy a sacar eso. Para echárselo. Aquí ya le eché el todo. El tomatito. Aquí ya lo tenía. Aquí lo tenía. Se lo eché acá. Miren. Aquí están los tomatitos. No le eché chile. No es nada. O sea el tomatito. Y ahorita le eché. El perejil arriba. Ese verdecito es perejil. Vamos a echarle espagueti. Espagueti o no sé. Vamos a ponérselo. De camarón. Esto es para los niños. Mujer está bien rico. Déjeme echarle todo. Ahí está el pan. Y así me quedó. Bien suavecito. Bien suavecito. Bien suavecito. Bien suavecito. Bien suavecito. Bien suavecito. Bien suavecito.